En estos momentos, un premio que ustedes lo venían buscando durante todo el año, Paulo. Sabemos que se definió de manera dramática, pero el título se queda en casa, Sporting Kansas City es el campeón. Claro, una batalla muy dura, como dijo antes, era un mucho buen equipo. Bueno, ahora, celebrar con compañeros, estamos muy felices de traer esta Copa KMLS para Kansas, y vamos a celebrar con todos los fanáticos. ¿Cuánto pesó la lesión tempranera de Uri Rosel, verlo salir de la cancha apenas a los 5 minutos? Sí, una oportunidad con Uri, pero la vez sí entró y jugó muy bien. Y bueno, lo más importante es que el equipo salió vitoriosa hoy y conseguimos la Copa. Esa capacidad de haber remontado ese gol de Álvaro Saborío con el empate de Aurelien Collen, y la tanda de penales, haberla definido tan dramáticamente. Habla de que ustedes buscaban el título desde el primer momento. Sí, nosotros venimos para poner presión al equipo de Sao Lecq, y bueno, pero Sao Lecq tiene un equipo muy bueno, ahí los despechamos, pero hicimos nuestro trabajo en la cancha, luchamos hasta el final, y merecimos ahí los penales. Felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.